Bueno, estamos aquí, ya como podrán ver, observar nuestros oyentes y también nuestra audiencia, porque nos pueden ver y observar, le vamos a dar un enorme aplauso a la gente de Pardo, que está aquí con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Se pueden escuchar ahí? ¿El aplauso se escucha, no? Ahí va. ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, todo bien. Hermoso. Bueno, y como siempre en este programa, tradición de este programa, cuando vienen bandas de música, les vamos a pedir que se presenten de la mejor manera que se pueden presentar, que es cantando. Así que les vamos a dar el pase y les vamos a dejar que hagan su carta de presentación aquí para los oyentes de Yo Quiero Verte. Hice casi todo bien, casi todo, intentamos resolver a tu modo. Buscaste otro camino, hallaste tu destino, volviendo atrás. Hice casi todo bien, casi todo, intentamos resolver a tu modo. Buscaste otro camino, hallaste tu destino, volviendo atrás. 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 Buscaste otro camino, hallaste otro camino, hallaste otro camino, hallaste otro camino, hallaste otro camino. Buscaste otro camino, hallaste otro camino, hallaste otro camino, hallaste otro camino. Buscaste otro camino, hallaste otro camino, hallaste otro camino, hallaste otro camino, hallaste otro camino. Buscaste otro camino, hallaste otro camino, hallaste otro camino, hallaste otro camino. Buscaste otro camino, hallaste 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 otro camino. Fajé a desempezar Un enorme aplauso aquí para Pardo que se ha presentado Bienvenidos acá a Facundo Pardo Está en el voz, teclado y composición de este grupo Buenas tardes Facundo Y Marcos Álvarez que está en batería, acá presente Aquí está presente, ustedes son un montón Somos seis, somos seis en total Seis en total, iban a venir los seis pero por cuestiones de espacio tuvieron que venir dos nomás Salí sorteado Y hace muy poquito estuvieron presentando Puntos de Partida, que es el primer álbum de la banda Así es, es el primer álbum que salió el 21 de octubre en todas las plataformas Y bueno, sí, era un debut así que estamos contentos con el trabajo Y bueno, también con las repercusiones que tuvo hasta ahora por lo menos de quienes lo escucharon Estamos contentos con eso ¿Cómo se fue construyendo este álbum? ¿Cómo fueron componiendo estas canciones? ¿Y cuál es por ahí el estilo o la impronta que le quisieron poner a este primer álbum de la banda? Siendo que por ahí es el álbum debut, ¿no? El primer paso que están dando como banda y como proyecto Sí, bueno, el trabajo fue bastante largo Empezamos el año pasado a grabar la primera parte del disco, los primeros cuatro temas Y los otros cuatro los terminamos de grabar este año Bueno, hicimos toda la mezcla, la edición y el masterizado Y como experiencia, obviamente, fue muy gratificante Por lo menos para mí, calculo que, y espero que para los demás también La pasamos muy bien en la grabación, en todos los ensayos también Que estuvimos trabajando, obviamente, previo a grabar Que, bueno, estuvimos ahí en el detalle siempre No sé, vos, Marito Sí, 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 adhiero el detalle Siempre el detalle No, no Fue gratificante también Felices Felices, ahí va Hermoso, hermoso Sí, lindo laburo Mucho tiempo, dedicamos mucho tiempo Bien Son jóvenes y son una banda joven Porque hace poquito que se formaron como banda Sin embargo, uno puede ver que ya Están sonando en alguna de las principales radios FM de nuestro país ¿Cómo reciben esto de que por ahí a lo mejor Hace menos de un año no se imaginaban esta repercusión que iban a tener Y que hoy en día están sonando en radio, es muy importante ¿Cómo lo están recibiendo ustedes desde lo personal? Sí, es una sorpresa y es muy gratificante también Que estemos en varias radios Y también, bueno, cosas que se van a venir también Que vamos a estar en algunos otros programas y demás La realidad es que nosotros venimos tocando hace tiempo Con otra formación, con otro nombre y otro tipo de música Y hace un año es que hicimos todo el recambio, digamos En cuanto a género, nombre de la banda Y también integrantes que también fuimos cambiando Entonces, si bien hace un año estamos O sea, del año pasado estamos con el proyecto de Pardo Veníamos algunos tocando anteriormente Igualmente siempre sin tanta participación en radio y demás, ¿no? Sí, 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 sí Siempre venimos con poca participación Eso es medio nuevo Claro, es nuevo para nosotros Esto es gratificante Me gustó esa palabra Es eso lo que sentimos Sí, pensaba Ustedes son un grupo grande de personas Todos, imagino, dando lo mejor de sí En esto que tanto les apasiona Que es la música Pero cómo es el poder estar al detalle Como ustedes decían Y el poder generar música Siendo un grupo tan grande de personas ¿Cómo manejan eso? Y en cuanto a lo que es netamente musical Las composiciones las hago yo O sea, escribo los arreglos para todos Los instrumentos, para todos los músicos Y después, sí Obviamente en el ensayo Y cuando armamos las canciones Cada uno le da su impronta Músicos responsables Sí, eso quiere decir vos Músicos responsables, seguro Entonces, bueno Trabajamos en el detalle Después de lo que cada uno aporta A lo que escribí o compuse yo Pero ya va como resuelto Por lo menos la base de todo Está ya resuelta Cuando lo llevo al ensayo La canción, ¿no? Después cada uno va aportando Dentro de eso Lo que puede poner como impronta A cada instrumento, ¿no? ¿Cuáles fueron por ahí Los insumos de tu vida Que por ahí te llevaron O que te inspiraron A armar o a construir Estas canciones, ¿no? Las letras de estas canciones Bien Las letras hay muchas que son del bajista Ah, ok, perfecto Otras son del bajista No armemos quilombo, por favor No tiro quilombo, bien Hablá de las tuyas Hablá de las mías Hablá de las tuyas Igualmente Siempre Cuando surge alguna canción nueva Y hago la letra yo O la hace el bajista Indiferente a eso Lo vamos hablando entre los dos Siempre las letras Es como que él me pasa su letra Y bueno Yo hago una revisión Nada más desde mi punto de vista No corregir nada, ¿no? Pero si una revisión De qué me parece está bueno O qué se podría cambiar Y lo mismo él con mis letras Entonces como que las historias Las conocemos ambos Las de sus letras Las conozco yo Y las de mi letra Las conoce él Y A veces hay Ideas o disparadores De vivencias propias O de vivencias De otra persona Que uno ve, ¿no? No necesariamente propia mía Pero Después es todo Una historia Que se crea A partir de eso No es siempre Algo autorreferencial Más allá de que pueda Llegar a ver algo Fácu, se nota A simple vista Que como vos Cantante Y cabeza de la banda Estás en todos los detalles Digamos Y eso supongo Que requiere una gran formación Por detrás El hecho de saber Puntualmente Qué hace cada instrumento Y demás ¿Existe una formación Musical de parte tuya Y de ustedes en general En cuanto a lo que fue Más allá de la vocación musical Que ya por ahí tienen consigo ¿Hay una formación detrás Académica O de alguna forma Para poder Llevar de mejor manera Este proyecto? Sí Sí, sí Yo estudié En mi caso Hablo después Marquitos Dirás vos tu caso Y podemos Esplayarnos sobre los demás Yo estudié En el Conservatorio De la Ciudad de Buenos Aires En la Astor Piazola Ahí estudié piano Después tuve formación Aparte particular Con profesores O profesoras De piano De teclado Y Bueno También De canto Y de composición Que estudié Unos cuantos años Con Mariano Otero Estudié composición Y armonía Y bueno Todo eso Me hizo La base Para poder Hoy Transmitir Lo que quiero Hacer musicalmente A los demás Después obviamente Hay cuestiones Propias De cada instrumento Que escapan De lo que yo hago Porque no sé Hay cuestiones técnicas Quizás de La trompeta O mismo de La batería Que yo no las sé tocar Entonces Ahí ya Queda en manos De los demás De decir Mirá Esto quizás No es tan Para el instrumento Conviene hacer tal cosa Bueno Y ahí Se resuelve Bueno En mi caso También Tuve la oportunidad La posibilidad De estudiar Conservatorio Obviamente Aparte de eso Saqué jugo Escuchando música Tocando con bandas Particular Fue un general de todo Que gracias a eso Después Facu me dice Mirá Necesito esto A ver Bueno Ahí está Aplico todo lo que saqué Mi formación Mirá Quiero esto A ver ¿Es esto lo que crees? Y si es eso No es difícil No lo hace difícil Tampoco es eso O si no Me dice Mirá Eso no me gusta Y me quedo mirando ¿No te gusta? Ah listo Es práctico No me gusta Vamos a otra cosa Descartamos De eso se trata la banda También Sincera Pensaba en toda esta formación Como vos decías En este ir sacando jugo De todas esas bandas Todas esas experiencias Que fueron viviendo Con la música Y me interesaba Preguntarles Cómo es Su día a día En esta vocación De músicos Cómo es ese Detrás de escena Cómo es ese Día a día Para después poder Generar toda Esta magia En la música Que estamos Escuchando hoy ¿No? Tu día Contá tu día Mi día Bueno me levanto A la siguiente Y en el día a día De lo que es Netamente musical Porque después Yo también trabajo Como docente De música Pero bueno Como docente No En la parte Música Música En cuanto a lo musical El día a día Es ir siempre Pensando Con respecto a la composición Por ejemplo Qué puede ocurrir Qué se puede hacer Es contrario Por ahí A lo que a veces Alguno piensa De que es Bueno una cuestión De inspirarse Y que salga algo No Es como cualquier Otro trabajo Hacer todos los días Algo Como para Que después Se transmite En un resultado De una canción ¿No? Todos los días Bueno se prueba No sé Hago esto Esta idea La toco La canto Lo que sea Bueno No va Si va Después por ahí Guardo algo de eso Y lo uso Para otra canción Entonces todos los días Pensando en qué Se puede hacer Y como un ejercicio ¿No? Lo mismo En cuanto al instrumento Tanto composición Como canto Como instrumento Siempre todos los días Aunque sea algo Para Para ir mejorando También uno En lo que hace Y para poder Crear algo nuevo ¿No? Me voy a ir un poquito Más atrás De lo que Ana recién Les preguntaba Por el día a día Y yo los quería invitar A que nos lleven Por un ratito no más A ese momento En el que ustedes Se dieron cuenta O decidieron Que su vocación Su camino En esta vida Venía por el lado De la música ¿Cómo fue ese momento En el que Descubrieron Hicieron ese discernimiento Hicieron cuenta Que este era el camino Por el que querían seguir Bien Hacelo Vamos a ver Sí, sí Mirá Mi historia Vengo de Padre músico También baterista O sea Parece que suena fácil Pero no Tiene los instrumentos Pero no es fácil tampoco Viste Los bateristas Somos medio Arisco En el sentido de Mi viejo La batería Estaba armadita ahí Y no se tocaba Se miraba Con L Hasta que empezamos A romper el hielo Y a A sentarnos En la batería Bueno Ahí Yo me Cabeza Decía Che Pero esto Está buenísimo Y más También Escuchando música Te abre la cabeza Decía Van Halen ¿Cómo? Quiero tocar esto ¿Viste? Y ahí empezaba A tocar Y ahí nació Ahí entra la música Más allá Teniendo un padre músico ¿No? Que bueno No es fácil Es cómodo Pero tampoco es fácil Decir Bueno Che Está el instrumento ahí Pero no se toca ¿Viste? Vamos Eso ya fue Que me caga pedo Esto es lo otro ¿Quién rompe? ¿Viste? Bueno Vamos Pero bueno Acá estamos Haciendo música Y no me imagino Sin la música Eso sí A veces ¿Qué sería sin la música? Yo sin tocar un instrumento O la batería O lo que fuere ¿Viste? Y agradezco ¿Viste? Es gratificante Es hermoso Bueno Sí En mi caso Yo más de grande Empecé A darme cuenta Que quería Elegir la música Como vida Yo estaba estudiando En la facultad En la Universidad 3 de Febrero Estaba estudiando Artes Electrónicas Y bueno Ahí conocí Mucha gente Que aparte De hacer esa carrera Estudiaba en el conservatorio Me hice amigo De varios chicos Que estaban en esa Y Como compartíamos Mucho tiempo Extra Lo que era la facultad Empecé como A tener ganas De tocar también Algún instrumento Me dieron ganas De tocar el piano Porque había uno De los chicos Que estudiaba piano Justamente Y a partir de ahí Dije bueno A ver Vamos a probar también Esto del conservatorio ¿Qué es? Y bueno Ahí entré Y dejé la facultad Y bueno Se vinieron al conservatorio Y ahí empezó todo Acá estamos Bueno Estamos acá con la gente De Pardo Que nos van a tocar ¿Qué nos pueden tocar ahora? ¿Qué quieren tocarnos? Vamos De algo del primer álbum ¿No? Sí, sí, sí Vamos por ahí Vamos con una canción Que se llama Noche Roja Noche Roja Bien Ahí vamos Bueno Mientras se preparan Ahí estamos Bueno Se viene Pardo Y esta canción Noche Roja Que forma parte De este primer álbum Que vinieron a presentarnos Aquí En Yo Quiero Darte Noche Roja Hay algo de mí Algo de vos A mi valente Una melodía inconfundible Puedo sentir Verte reír Sin dirección Una medicina irresistible Puedo escuchar Verte bailar Sin distracción Noche Roja Otra vez Desde lejos Viéndote Y hay tanto de mí Tanto de vos Que me enloquece Si de qué cerró después Yo le doy mucho tus pies Tanto de mí Tanto de vos Tímidamente Una melodía inconfundible Puedo sentir Verte reír Sin dirección Una medicina irresistible Puedo escuchar Verte bailar Sin distracción Una melodía irresistible Puedo sentir Puedo sentir Verte reír Sin dirección Una medicina Una medicina inconfundible Puedo escuchar Verte bailar Sin distracción Por esta vez No pienses nada Quiero tirar Quiero tirar Toda la casa Por esta vez No digas nada Quiero verte Encandilada Cuarto aplauso Noche roja Aquí De Pardo Que nos viene aquí A presentar Este primer álbum Punto de partida Que ustedes ya pueden apreciar Y pueden escuchar A través de las plataformas De música Spotify Y también están en otras ¿No? En todas En todas Spotify Bien Por las dudas Pregunto Para meterme En lío Bueno ¿Cómo se llevan Con las plataformas De música? Y está bueno Es una buena herramienta Para difundir Y que puedan escuchar En todos lados Lo que uno hace En vez de Bueno El CD Que medio quedó ya obsoleto Pero Da la posibilidad De llegar A mucha gente En muchos lugares Y eso está bueno Después quizás La parte económica De las plataformas No es la mejor Pero bueno Como principio Para difundir Está bueno Sí Pensaba en esto El alcance Que tienen las plataformas Como ustedes decían Y ya hablamos Sobre el presente Sobre sus inicios En la música Quería preguntarles También ¿Cuáles son aquellos sueños Que ustedes tienen Para la banda? Y bueno La idea creo Que tenemos todos Es siempre Poder seguir creciendo Tocar Seguir grabando Tocar en lugares Cada vez más Grandes Y poder conseguir Un público También más grande ¿No? Siempre creo Que es lo que uno Trata de hacer Ir buscando Ese público Al cual le gustan Estas canciones Bueno Tratar de que Les lleguen Esas canciones Y después Vengan los shows O escuchen La música Por plataformas Por lo que sea Siempre Ir creciendo En ese sentido Si bien las plataformas Digitales justamente Se ayudan A que muchas personas Puedan llegar A conocer su música Que por ahí De otra manera No podrían hacerlo Está bueno también El contacto con la gente Me imagino Los shows en vivo Que eso por ahí Genera otra afinidad Con la banda Que uno se haga más fan Incluso De la banda Que está escuchando En el caso de ustedes Digamos Tienen una presentación En vivo próximamente Para que la gente Siga enamorándose De este proyecto Que se llama Pardó Sí, tenemos ahora El 12 de noviembre Sábado 12 de noviembre A las 18.30 Tocamos en Aedo En la UGC2 Que es en el marco Del aniversario de Aedo Va a haber un festival Con otros artistas también Y más puestos de comida Etcétera Un festival De estos que se hacen ahora Donde hay varias disciplinas Así que ahí vamos a tocar Se entra gratuita Y por ahora es Y después en diciembre Tendremos alguna otra fecha El 16 de diciembre En Cocoloco En Villaluro Eso es Estrada y Rivadavia Estrada y Rivadavia Ahí la esquina Perfecto Para decirle a la gente Que se pueda acercar Y si los quieren seguir A través de las redes ¿De qué manera los encuentran? En Instagram Estamos como Pardo.musica Y en Facebook Pardo Banda Ahí los pueden encontrar Y antes de despedirlos Primero les quiero pedir Nosotros le damos Mucha importancia A la palabra vocación Es una de las cosas Que nos atraviesa Como proyecto Y les quería pedir Si ustedes podían decirle Dejarle algo A aquel pibe O a aquella piba Que está en su casa Que muchas veces Se encuentra con la mamá Con el papá Que le dice Estudia contador Estudia vocación Estudia escribanía No te mueras de hambre No sigas música No sigas No sigas una carrera artística ¿Qué les pueden decir A ese pibe O a esa piba Que los está escuchando Y que los ven hoy Con un proyecto Acá presente Con un camino Con un proyecto futuro Por delante Con sueños Con ideas Y también con mucha pasión Por lo que hacen Bueno es una gran responsabilidad Eso Pero si Yo les diría Que si les gusta Y lo quieren hacer Que lo hagan Y perdón A los padres y las madres Pero que no los escuchen A los padres y las madres Y sigan el camino Que quieren hacer Que se puede Como cualquier otro trabajo Tiene alguna que otra Algún esfuerzo Quizás más que otro Pero no creo que sea tan distinto En definitiva Así que que se puede hacer Que lo hagan Claro Marcos Sí, sí Mirá Son las palabras Lo que dicta el corazón Lo que te dice el corazón Es verdad Económicamente Un laburo más fácil O sea Seguir tu instinto Hacerle caso a tu corazón Capaz que uno prueba Pasa por cosas Viste Y no lo encontró todavía Bueno Que siga insistiendo Que siga Para adelante Siempre ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué canción nos despedimos? Bueno Vamos a hacer Lo que fue Que es la tercera canción Lo que fue Bueno Vamos con lo que fue En esta despedida Que vamos a hacer Con la gente de Pardo Que nos ha venido aquí A visitar Al piso Yo quiero verte Gracias Un, dos, tres, va Busca la calma Suave rumor Sus piernas dicen Como el reloj Y sin embargo No me miras Me vas quemando Tanto esperar Te ves radiante Si me perdés Vas conectando Todo a la vez Y sin embargo No me miras Me vas quemando Tanto esperar Ves Lo que fue Ya fue No me mates No me amares Sin razón Ves Lo que fue Ya fue No repitas Ya no insistas En el dolor En el silencio Desvanecer 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 Por un instante Que prometes Sin embargo No me miras Me vas quemando Tanto esperar Ves Ves Lo que fue Ya fue No me mates No me amares Sin razón Ves Lo que fue Ya fue No repitas No repitas Ya no insistas En el dolor Sin embargo No me miras Me vas quemando Tanto esperar No repitas Ves Lo que fue Ya fue No me mates No me amares Sin razón Ves Lo que fue Ya fue No repitas Ya no insistas En el dolor Un enorme aplauso Aquí para Fajundo Pardo Y Marcos Álvarez Que nos han venido A visitar En esta tarde De sábado Muchas gracias Por todos Si por favor Gracias viejo Ahí va A Néstor Álvarez Gracias Le mandamos un enorme Abrazo ahí a Néstor Está escuchando Bueno Gracias por todo Que tengan un lindo Sábado Un fin de semana Y trataremos de estar ahí En la presentación Del UGC2 Ahí en A Estrada Y Rivadavia ¿Qué día era? El 12 de noviembre A las 18 30 horas 12 de noviembre 18 30 horas Perfecto Así después lo publicamos En las redes Muchas gracias Pausa y volvemos